El rugir de los motores de más de 500 motociclistas de toda la República estremeció el Centro Histórico de Morelia cuando el alcalde Alfonso Martínez Alcázar dio el banderazo de salida. Antes de partir se le entregó un reconocimiento al presidente municipal por parte del organizador del evento, Uber Manuel Esteves, miembro de la Hermandad 15 Motoclub. Los motociclistas partieron a recorrer el estado en el rally Caminos de Michoacán. Este evento también tiene una labor altruista, ya que los conductores de cada unidad motorizada entregarán a las comunidades por donde transitan un kilo de ayuda como víveres y productos de primera necesidad. Martínez Alcázar reconoció la labor que realizan, ya que aparte de ayudar a las personas necesitadas, el recorrido que harán por la entidad fomentará el turismo, por tal motivo se dijo interesado en coadyuvar en la organización del rally el próximo año. Con información de redacción, informa Cuasar TV.